Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Tenemos que reactivar la economía tanto a nivel cultural y turístico como a nivel personal también. Destacó Rebeca Vino, habitante del municipio de Ecatepec, Estado de México, quien estuvo de visita en el municipio considerado por su producción de manzana. En entrevista, Rebeca Vino aseguró que la pandemia afectó demasiado a la economía y a los sectores turísticos, con ello la forma de vida de varios comerciantes. Por eso era necesario retomar las actividades. Es una fuente de trabajo para muchas familias. Y si no viven de lo que hacen aquí, de lo que ofrecen, en este caso aquí la manzana, me imagino, ¿de qué van a vivir? Entonces me imagino que sí, ha afectado relativamente, les ha afectado relativamente a ellos, a los que son nativos de aquí. Durante su visita por el municipio considerado como pueblo mágico, señaló que la reactivación de la economía será un proceso lento, que tiene que comenzar de alguna u otra forma, pues cuestionó que si no se inicia en estos momentos, ¿cuándo será oportuno? La pandemia, comentó, es algo que afectó a todo México, pues los contagios y muertes son preocupantes, los hospitales estaban saturados y hacía falta equipo para poder atender a los contagiados. A mi punto de vista tienen a mi sector salirme olvidado, como que les falta mucha atención, mucha infraestructura, porque muchos hospitales en mi vida tenían cámaras, no tenían máquinas para oxígeno, está mucho, mucho, mucho desabastro. Informo para Antorcha TV, Gabriel González. En Antorcha TV.